Vamos a reflexionar, ¿ok? Piensa, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser una persona sana? ¿Quieres ser una persona con dinero? ¿Con un poder adquisitivo alto? ¿Con buenas relaciones? Y ahora, piensa si las acciones que haces diariamente te están llevando a donde quieres estar. ¿Fumar? ¿Te va a convertir en una persona sana? No. ¿Salir de fiesta todos los fines de semana a evadirte te va a hacer que te conviertas en una persona rica, adinerada? No. Ni apostar, ni hacer ninguna de esas cosas. ¿Qué va a hacer que seas una persona sana, una persona rica? Ir al gimnasio, ir a entrenar. Juntarte con gente que te aporte eso, que tenga esa misma mentalidad. Desarrollarte personalmente mediante libros, círculos, entornos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!